Hola, te doy la bienvenida nuevamente a Compartir UNRC. Este espacio que nos permite conocer el día a día de las facultades en esta edición Ciencias Económicas y para eso estoy muy bien acompañada por Iván Capaldi, Secretario de Ciencia y Técnica de esta unidad. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bueno, es un gusto conocerte y para todos los televidentes, obviamente, también conocer un rol y una faceta de la Facultad de Ciencias Económicas que tal vez no es tan conocida, que es el caso de ser una incubadora de proyectos de investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, digamos, primero comentarte un poco el antecedente. Luego de la acreditación de Coñau de todas las facultades, de toda la carrera de contador público de las Facultades de Ciencias Económicas del país, notaron una falencia en investigación. Entonces, desde Secretaría de Políticas Universitarias, hicieron un fortalecimiento en el área de investigación para todas las facultades de Ciencias Económicas del país y a partir de ese fortalecimiento nosotros tomamos la iniciativa de la incubadora para proyectos de investigación. ¿En qué consiste esta incubadora? Esta incubadora consiste en generar nuevos proyectos de investigación desde nuestra Facultad de Ciencias Económicas de Río Cuarto, pero pensado en investigaciones aplicadas al medio. Aplicadas al medio, principalmente focalizado en ejes como empresas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, la sociedad rural, que es muy importante para nuestra ciudad, las cooperativas y los municipios y nuestra facultad pensada para el 2030. Esa fue la iniciativa y el fortalecimiento de las investigaciones fue pensado en esos ejes. Siempre respetando las áreas prioritarias que tenemos por resolución de consejo directivo y superior. Lo interesante de la iniciativa que empezó el año pasado y que ya está culminando, en realidad hicimos la convocatoria el año pasado, empezamos a trabajar este año y la estamos culminando fin de este año, es que a partir de un atraso que hay en las categorizaciones de nuestros investigadores, pusimos en las bases que tuviera una persona categorizada con alguien que tuviera antecedentes, pero que pudiera dirigir proyectos de investigación. Y bueno, es más o menos un resumen muy rápido de lo que son nuestras incubadoras de investigadores. Siempre en muchas facultades económicas hay incubadoras de empresas y sacamos la idea de eso. Entonces, la idea es incubar investigadores que por ahí, por el atraso de las categorizaciones, bueno, no había una motivación para que se investigue. Iván, ¿y cuáles son las principales áreas temáticas a las cuales está destinada, digamos, estos proyectos de investigación? Bueno, las principales áreas es todo lo referido al desarrollo, desarrollo social, económico, educativo. Después tenemos, bueno, todo lo que está relacionado con las facultades económicas. Después hicimos un... hay varios proyectos que trabajan específicamente en nuestra facultad 2030 y el desarrollo de la parte académica y científica. Y bueno, es principalmente todos los temas que nosotros por ahí desarrollamos en la facultad y bueno, haciendo una investigación de eso, ¿no? Me decías que estos proyectos están en marcha desde el año pasado. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Cuál es el financiamiento que se les destina? Bueno, el financiamiento, digamos, empecé por el plata, pero el financiamiento que se les destina es 165 mil pesos para que puedan hacer todas las tareas de investigación, como, bueno, participar en congresos, ir a campo, viático, bueno, todo lo que hace falta para la investigación. Actualmente son 11 los proyectos que están en marcha. Los temas son muy variados y muy interesantes. Haciendo por ahí una síntesis muy rápida, tenemos proyectos que están trabajando en cooperativas, principalmente en el área de gobernanza de la cooperativa, quién administra, cómo se manejan. Después, uno que tuvo mucha trascendencia a nivel universidad es la de indicadores para la secretaria académica. En principio, así inició, que es aplicación de inteligencia artificial a partir de datos para la secretaria académica. Y bueno, hoy está aplicándose en toda la universidad. La verdad que ese proyecto tuvo mucha difusión y está siendo útil. Arrancó pensado en utilizar el programa de inteligencia artificial, el Power BI, que es bastante conocido, y mostrando algunos indicadores. Y bueno, en conjunción con la secretaria académica, se obtuvieron muy buenos indicadores de resultados y eso hoy está aplicándose por toda la universidad, por todas las facultades. Después, otro hace análisis de información relevante del Gran Río Cuarto y la potencialidad de exportación. Después, otro del capital intelectual, principalmente el activo, digamos, no visible en las empresas, que son las marcas, los desarrollos, las patentes. Y ese está en conjunto con la economía circular. Después, hay otro que trabaja específicamente con indicadores para los odontólogos, que eso está interesante también, análisis de costo y esas cuestiones. Otro hace auditoría operativa, pero con inteligencia artificial. Después, hay uno que es muy interesante de los emprendedores de Villa Ciudad Parque, como para replicar esa... Yo lo estoy diciendo muy sintética, porque no... Sí, sí, es una lista muy grande. Exacto, pero para replicar esa iniciativa de los emprendedores de Villa Ciudad Parque en otras localidades o en otros pueblos. Después, hay uno que trabaja en lo que hace a... Bueno, te dije el de las cooperativas. Bueno, el hecho de que la Facultad de Ciencias Económicas esté trabajando en este amplio abanico implica que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Que es realizar aportes a la comunidad, salir de la universidad y ofrecer servicios profesionales a todos los sectores de la comunidad. De eso, ¿están trabajando estudiantes, docentes, graduados fuertemente? Sí, cuando inicia a comentarte, claro, la idea del incubador es que participen todos los actores de la facultad, incluidos los no docentes. Los que dijiste, docentes, docentes investigadores, docentes invitados, estudiantes avanzados o no... Porque los estudiantes avanzados por ahí tienen un poco más de tiempo para aportar a la investigación y graduados, que eso es lo que rescato muchísimo de la iniciativa, que se nos han acercado un montón de graduados con la nostalgia de la facultad poder hacer un aporte, una devolución de lo que recibieron como educación pública gratuita y cómo ellos siempre nos dicen eso, digamos, cómo pudieron crecer profesionalmente en su vida y, bueno, devolver por lo menos con un aporte en las investigaciones. Y ellos trajeron muchas ideas, principalmente en todo lo que hace al trabajo con los municipios y a la economía circular y todos estos temas nuevos. Ellos son los que nos trajeron muchas de esas inquietudes. Y un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, toda la iniciativa y la base era siempre con una transferencia al medio. Siempre teníamos que tener alguna organización que nos recibiera la investigación para que pueda ser aplicada concreto en algo, que se materialice en algo. Los informes finales y los resultados finales los vamos a tener en nuestras próximas jornadas de intercambio científico y técnico, que la hacemos generalmente a fines de noviembre, en donde vamos a tener una mesa con todos los proyectos iban a ser invitados todas estas organizaciones que fueron beneficiadas, beneficiadas entre comillas o se les aportó algo desde nuestra facultad. Y si pensamos esta cadena, pero desde el otro lado. Estábamos hablando de los proyectos que llevan adelante estudiantes, docentes, no docentes, graduados. ¿Cómo los reciben a estos proyectos la comunidad? ¿Sí? Los beneficiarios de estos proyectos. ¿Cuál es la respuesta que les dan? Y, digamos, en realidad están muy contentos. Por ahí faltaba o estaba medio debilitada la conexión porque en realidad lo que por ahí notamos en esta iniciativa es que por ahí desde dentro de la facultad se investía mucho pero no llega concreto en algo, en alguna organización. El aporte que hicimos en la gobernanza de las cooperativas que por ahí es el que más rescato, ordenar una cooperativa pero simplemente dándole algunas técnicas o algunas herramientas que para nosotros es diario o un estudiante lo maneja muy fácilmente. Para ellos era algo muy loco o muy difícil de llevar adelante. Entonces, por ahí en ese puntual te puedo decir que los ordenamos, por ahí no hubo más pelea, digamos, cada uno aporta, bueno, en fin, lo que hace una cooperativa, ese por ahí es el que más rescato. Ese trabajo puntual tuvo muchas publicaciones internacionales, tuvo como tres publicaciones internacionales y, bueno, y fue, digamos, también otro de los casos de más éxito, de mayor difusión. Bueno, quedan muy agradecidos entonces los beneficiarios. Esto demuestra que los aportes que la facultad realiza tienen sus frutos en la comunidad. ¿Y piensan seguir con esta iniciativa? ¿Lo piensan transformar en una política institucional dentro de esta unidad académica? Sí, totalmente. Desde la Facultad Económica la iniciativa fue muy bien vista por todos los docentes e investigadores, principalmente por esta gente que no estaba categorizada y no podía estar pensando en la investigación y por el aporte que estamos haciendo a la comunidad. Así que la idea es volver a hacer una nueva convocatoria. Ya no tenemos esos fondos que recibimos, por eso fueron puntuales, pero bueno, estamos buscando fuentes de financiamiento que ya obtuvimos una parte de la Administración Central, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, como para darle una continuidad. No de la magnitud de esta, porque tuvimos esos fondos, pero por lo menos para poder mantener la iniciativa. Y quienes quieren participar hacia futuro, ¿cómo pueden hacer para enterarse de esta convocatoria, para saber más información de estos proyectos? Sí, nosotros presentamos nuestro proyecto de nueva convocatoria a nuestro consejo directivo y automáticamente, ya una vez aprobado por resolución, ya lo subimos a todas las redes, a nuestra página web, le damos la difusión y el tiempo prudente para que se puedan presentar todos los proyectos que la gente esté interesada. Es un proyecto que es un win-win, ganan todos, porque los alumnos empiezan a hacer investigación, los docentes investigan en algo concreto y el que recibe esa investigación en algo le ayuda, siempre en algo le ayuda. Totalmente. A modo de resumen, si tuvieras que pensar tal vez algunas palabras claves que sean los fuertes de este proyecto, que digas, bueno, estas son las características que hacen que este proyecto trascienda. Es difícil tarea, resumirlo. No, yo, digamos, la que te dije recién, todos ganan o el win-win que se le dice a hoy, en donde, digamos, nosotros como docentes, además de hacer academia, podemos estar haciendo investigación, investigación aplicada, el beneficio de la comunidad, esas por ahí serían las palabras claves, digamos, la aplicación o la transferencia, porque se utiliza mucho la palabra transferencia, la transferencia al medio de las investigaciones de nuestra facultad, que en sí las investigaciones siempre tienen, al ser de las ciencias sociales, siempre tienen una aplicación en la sociedad. Entonces, digamos, esa podría ser la síntesis. Y desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y pensando hacia el futuro, ¿cómo quieren seguir trabajando? Queremos mantener, ahora tenemos la iniciativa de las nuevas convocatorias de proyectos PPI, los clásicos proyectos PPI, en donde queremos mucha más participación de nuestros alumnos avanzados, los que están con más del 50% de la carrera ya aprobada, y queremos que ellos participen un poco más activos de las investigaciones, porque somos unos, digamos, de la Secretaría, estamos convencidos que los egresados no tienen que egresarse solamente con la academia, tienen que hacer investigación, porque es un cambio en el análisis de cualquier caso o situación que se les presente al futuro cuando estén trabajando. Entonces, bueno, es mantener esto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio y por compartir la Universidad de Río Cuarto, en este caso Ciencias Económicas. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo y gracias por invitarme. De esta manera despedimos a Iván Capaldi, Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos hizo un gran resumen, un amplio panorama de todas las tareas y proyectos que se vienen llevando adelante de esta unidad académica y que tienen muchísima influencia en nuestra comunidad. A ustedes también los despido. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.